Que mi llanto llegue hasta la montaña Esta vez la Roqueta Internacional Santana Y este amigo de ustedes, Gustavo Velázquez Desde Cuenca para el mundo entero Quisiera embriagarme hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma esta pena inmensa Por el valle vengo, gritando, gritando Que me traiga el viento, tu cariño santo Allá en mi pueblito, donde el sol se ufana Allá el indio canta con mucha tristeza Se quedó tan sola, mi linda cerrona Tuve que dejarla, por mi gran pobreza Amigo viajero, que escuchas mis tuitas Le ruego perdone estas lágrimas Y me lloro, porque me lloro ¿Qué será de mis guaguitos? ¿Por dónde atarán? Cantando y bailando Muchos se consuelan Muchos se consuelan Ojalá esta bomba De mi secunduela Sirva de otro drago Pero que se acana Sirva de otro drago Pero que se acana Que mi llanto llegue Hasta la montaña Hasta la montaña Que mi llanto llegue Hasta la montaña Con el cariño grande de esta tierra Con el sentimiento indio ¡Chullón! ¡Chullón!